Señorita, por favor, podría apurarse. Afírmese los chilecos que la vamos a picar. ¡Careca! ¿Cómo estás ahí? ¿Te lo pago a la vuelta? Oye, Linnita. ¡La alma! ¡Chuta, careca! Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos que tú me das. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos vamos! ¡Juana, pone la causa que tenemos hambre! ¡Hambre! ¡Tenemos hambre! Chita, que está ahí apurada, Juli. ¡Ya! Aquí tiene mi reina. Un Roberto Carlos y una Arjona directo a su ventana. ¡Wow! Y para mi princesita, desde el último lugar del mundo, le traigo un montaner con extrapalta. ¡Vacana! ¿Y ahí cuánto le debo, buen mozo? Ah, no. ¿Ya empezamos ya? Ya, pues mi amor, no es que cuentas claras conservan la amistad. ¡Recibelo! Ya, bueno, ya, ya. Muy bien. Me voy. Oye, no, no, Juli, Juli, Juli. ¿Ah? Oye, eh... ¿Pueden venir las dos un ratito a las seis? ¿Las dos? Es que chuta, Juan. Hoy día tengo que hacer el recorrido con la señora Mechis, la dejar a su casa, pasar donde mi papi. Ya, pero si un ratito nomás. Oye, de verdad, es súper importante. ¡Llegamos! ¡Pescado frito! ¡Pero cómo, mami! ¿Le dije que iba a traer los sándwiches de día, pues mamita, no le dije? Mi amor, fui a la feria y estaba tan fresquito el pescado que llegué y compré. Además me decían, Delia, cómeme, llévame contigo, Delia, llévame aquí. ¡Ay, que me encanta cómo ahorra usted, mamita! ¡Me encanta! Mi amor, en la comida no se ahorra, perdóneme. Además tiene omega 3, porque a mi niña le sirve un omega 3, ¿no es cierto? Ya, está bien. Bueno, bueno, bueno. Pero ataquemos al tiro, eso sí, porque yo tengo que ir a ver a mi papi porque la semana pasada no lo fui a ver. ¡No, ya, ya! ¡Marión! ¡Vamos a almorzar, hija! ¡Miren quién apareció! ¡La princesita! Ojalá fuera de la realeza no tendría el pelo pasado pescado y a cebolla. Y estaría casada con el medio bachón. Rodeada de sirvientes que atendieran mis necesidades. No como a capo. Sería la mujer más dichosa del mundo, oye. Oye, abogada, y así tú siempre digna. Siempre digna. Oye, Marión. ¿Tú de verdad crees que la gente que tiene plata es más feliz? ¿Qué te falta calle, bolacha? A ver, ¿a quién le falta calle? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya que le hice por las pasiones, mi amor, y aquí no pasa nada. ¿Por qué le agarráis todos los fierros calientes a tu hermana chica? Pues, mijita, córtala. Oye, Marión. ¿Tú de verdad crees que la gente que tiene más plata es más feliz? ¿Y con plata quién no es feliz, Julieta? Mi amor, te ves realmente hermosa. Gracias. Gracias. Amigos. Amigos, por favor, pongan atención un momento. Vamos a decir unas palabras. Ya. Bueno. Mi papá siempre me dijo desde niño que yo tenía mucha suerte. Verdad. Creo que tenía razón. Porque soy el hombre más afortunado del mundo por tener a mi lado a la mujer que tengo. La madre de mi hijo. Mi compañera fiel durante estos 20 años. Salud por ti, mi amor. ¡Salud! ¡Salud! Ojalá que cumplamos 100 años juntos. ¡Oh! Pero sin arrugas. Sí, por favor. ¿Y lo vas a aguantar 100 años más, mamá? ¡Oh, jefe! No, viejito, viejito. Está ahí, está ahí. De verdad, de verdad estoy muy contento de que sigan juntos. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. ¡No! Imagínate un rubio, ojitos verdes, que tenga mucha plata, que tenga un auto, por ejemplo, no sé, un Jeep. Marión. ¿Qué? Moreno no, ¿cierto? No, por moreno no. ¡Mareno, mareno, mareno, mareno! Te escuché, para la I. Una cuestión es que te encanta hablar cabezas de pescado, otra muy diferente es que tratís de inculcarse a la alma. Oye, pero si es verdad lo que estoy diciendo, que me voy a tratar de mentir. ¡Vos a caer! ¡Paren! ¡Van a seguir ustedes! A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Ay, es que la Barión me dijo que cuando yo fuera grande y pololé, no pololé con ninguno de estos negros curiches y alba. ¡Mira, mira lo que le hice! ¡Muy bien! Pero lo que usted tiene que hacer es casarse con un rubio, ojitos verdes y... ¡Plata! Marión, ¿tú la conoces? Ay, mi amorcito, sí, la conozco, perdóname, perdóname ya. Mamita, me voy con la alma ya porque vamos a ir a ver a Juan, pero la traigo en un ratito. Álvaro, acuérdate que ahora viene el vals del recuerdo, ¿ya? ¿Ya? A que te quedes cerca de la carola. Sí, ok. Ya, pero pesca, mi amor. Ya, ya, linda, ok, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Me disculpan un segundo, perdón? Adelante, adelante. No, 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 no voy a alcanzar ni a ducharme porque el vuelo de Alvarri les da a las 4' y tengo que salir volando en este momento. ¿Está grabando? Como se te ocurre hacer una tontera por el estilo, apaja, eso inmediatamente. Hola, Pojuana y Ancil, ¿qué pasa? Ah, no, 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 una sorpresa, les dije, sorpresa Ay, qué misterio Oye, ¿tú te acuerdas de este árbol? Sí Sí, fue obvio que me acuerdo En este árbol, princesita, tu mamá y yo nos dimos el primer beso Qué romántico Y mira, ese corazón Ese corazón le hice yo Es hermoso Hermoso, hermoso, pero no más hermoso que tú Oye, princesita Mira, yo necesito pedirte formalmente Que me des la mano de tu mami ¿Cómo? Yo necesito saber si tú Que eres la persona más importante en la vida de ella y en la mía Quieres que seamos una familia Yo quiero que le des permiso a tu mamá Para que se case conmigo Sí, permiso concedido, Juan ¿Te quieres casar conmigo? Carola Ya, ya, ya Todos Hora del palco del recuerdo para que se pongan alrededor de la pareja Por favor Alba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me estás asustando Sé que me engañaste con otro No me mientas más Esto se acabó, Carolina ¿Me escuchaste? Se acabó ¡Mierda! Si se siente impresionada Yo... No No, de verdad, Juli Yo puedo esperar De verdad Yo sé que tú no crees en estas cosas Y... No sé Yo soy enfermo de romántico Y... Y un poco cursi Pero es porque... Porque me gusta saber que las mujeres que me amamos en la vida Saben lo importante que son para mí Que eres lindo, Juan Eso quiere decir que... Te quieres casar conmigo Sí, Juan Acepto ¿En serio? Sí Sí Mi amor ¿El anillo? Sí, vos ¿Dos? Sí, dos Este es para ti Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor ¿Y me van a llorar a la luna de miel? Pero no será fresca Ya nos pidieron matrimonio a las dos Con anillo a las dos Pero la luna de miel es solo para la mami Me empezó a ir por el chorro Me encanta mi anillo Y a mí me encantan ustedes Almita Juli Yo quiero que sepan que ustedes son lo más importante que me ha pasado en la vida Yo les doy mi palabra Que van a ser las mujeres más felices de este mundo Ay, mi amor Soy tan feliz por ti, chiquisita Gracias, mami Ahora sí que me podés decir yerno, Cosuelo, ¿no? Yerno, venga para acá ¿Cuál está? A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los novios? A ver, a ver, a ver Qué bueno que vienes Qué bueno que vienes Qué felicitaciones Gracias ¡Risio! Gracias ¡Eh, novio! Ay, te juro que no lo puedo creer No puedo quitar de casar Estoy emocionada Atención, atención Quiero comunicar que yo ya tengo el regalo para la novia Le voy a hacer el vestido de novia más lindo del mundo ¡Eso! Pero no exagerís No, no, no Si no, estoy exagerando Yo lo tengo todo pensado acá en la cabeza Va a ser así Escote, ¿ah? Harto encaje Y una cola larga, larga, larga Más larga que la Lady Di ¡Ah! ¡Con brillo, con brillo! ¡Brillo, brillo, también! A ver, a ver Mira, Alma También, mira Ay, a las dos le regalaron Qué lindo, Juan Te pasaste, está precioso Gracias A ver Buena ¿Los compraste en makes? ¡Qué sacrabales, ya! No se lo gobe, no se lo gobe Así yo la conozco No soy nadie de abolengo Ni presumo pedigree No valgo por lo que tengo Valgo por lo que perdí Buena, buena Ya, pues, ya, pues ¿Pero cuándo sería el gran día, pues? Ah Por mi mañana mismo No, pues hay que ir a pedir ahora Al registro civil Y después armarla Más a diez toques, ¿o no? ¡Eso, ya! Ya, Ritchie, Ritchie, Ritchie Ábrete la champañita, pues Vamos ¡Eh, para, para, para! Ábrela cuando vuelva yo Porque voy de salida ¿Pero cómo? ¿Vaya a salir, Juanita? ¿Con todo lo que hay que celebrar? ¿Y qué puede ser tan importante Como para perderte este manso cóctel? Voy a ir a ver a mi papi Sería bien buena que fuera ahí ¿Y para qué voy a ir? Bueno, yo voy a ir Negrito, mira Voy a ir a dejar a la señora Meche primero, ¿ya? Sí, bucha Después voy a ir a ver a mi papi Y me vengo rapidito para acá Pero mucha, Juli, se deja a la señora Meche De llegar de noche, ¿o? Pero su fitipaldi la hace cortita, ¿no? Ya, ya Vaya nomás que aquí le espero para celebrar, ¿no? ¡Vágana, no! ¡Déjale! ¡Vágana, ya! ¡Vágana, ya! ¡Vágana! ¡Vágana! ¡Pobre! ¡Oye, mi Dios, ya! ¡A mí me lo hagas de 18 años! ¡Vágana! ¡No te preocupes yo con la suci, me encargo! ¡No corré! Oye, chiquillo ¿Qué les parece si mando matar un chancho para el matrimonio? ¡Con ensalada! ¡No, amigo, me ocurre otro menú! ¡Yacareros con papas fritas con pedrún! ¿O no? ¡Ese le gusta usted! ¿Lo viste? ¡Mamá! ¡Me tienes chulera! ¡No, pero no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, baby, pa' bailar! ¡Y dime si tú estás soltera! ¡Yo te quisiera probar! ¡Cuidado, señora Meche! ¡Nos vemos! ¡Bendición! ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre cruzar el chacica? ¡Casi me lo trago, oiga! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Ya! ¡Yo lo estoy trabajando ya! ¿Tiene encendido el cartel? Sí, disculpe, se me quedó, pero yo tengo que hacer trámites personales. Tengo que ir a ver a mi papi. ¡Le pago lo que quiera, por favor! ¡Chuta, caballero! Es que no se trata de eso, ¿sabe? ¿Cómo sé que usted no anda metido en problema? ¿Por qué anda así como tildado? ¿Qué? ¿Lo andan buscando los pacos? Por favor. Suba, suba, suba. ¡Cuidado! ¿Eh? No, dijo que había llegado un cargamento antes de tiempo, que él no lo estaba esperando, que tenía que partir porque si no iba a perder millones. ¿Salió? No. Que no puedo creer que mi hermano sea tan desubicado, Carola. No, en eso, igual a tu padre, acuérdate. Ya, pero justo hoy, mamá. No, fue su culpa. Tenía que llegar el martes, se adelantó, llegó antes, eso pasó nada más. No, no, en colmo. Me va a escuchar. Se va a llamar. No, no, Bernie, no es necesario porque no lo molesté. No, no, sí, que no llame. Yo quiero saber qué te va a decir, ¿no? Que no te puede hacer esto, poscaro. ¿Está sonando? A ver. ¡Ay, no! ¡Qué genio! Contesta ahora. Pero esto no se puede quedar así, Carola. Tú no se lo puedes dejar pasar. Él no puede pensar que el mundo gira alrededor de él. No. Ya, niñita. Pero les recuerdo que tenemos gente, así que a sonreír, buena cara. Aquí no ha pasado nada a nosotras, Regia. Sí, que nadie se dé cuenta. Ya, vayan. Yo voy al tiro. Ya ven. Dos minutos. Ya. Listo. Amor, ¿supiste algo? No, tampoco me contesta. Pobre Carola. Ay, linda. Yo no diría tanto. Pobre Carola, te diré. Mamá, ¿por qué te dice eso? Porque los conozco, pues. O sea, mañana Álvaro llega con el tremendo regalo y a la Carola se le olvida todo y se va a pilates, feliz de la vida y aquí no ha pasado nada. ¿Y? ¿Qué onda, mi viejo? ¿Apareció? ¿Alguna noticia? ¿No? No, viejo. No puedo creer por qué a tu papá se le ocurre ir a cerrar un negocio un domingo en la tarde. ¿Qué te extraña? Te ver, ni si mi viejo siempre ha hecho lo mismo. Nunca está. Nunca. Ya, caballero. Hasta aquí llega mi recorrido, ¿ah? Perdón, pero dijo que tenía que ser un trámite. Sí. Mi trámite personal que tenía que ver a mi papi. Y ahí está. Él falleció. Un día domingo como hoy. Y yo cada vez que puedo lo vengo a ver. Dicen que cuando la gente muere así, tan rápido que no se alcanzan a ser conscientes de que se fueron. Y su alma queda vagando, entonces por eso le hicimos esa casita. Ahí puede llegar cuando quiera. Sí, entiendo. Ya, pues, ¿va a querer boleta? Mire, son 14.980 pesos. Sí, boleta está bien, pero ¿sabes qué? Creo que no tengo sencillo. No hay un cajero por aquí cerca que me puedas llevar para poder pagarte. ¿Sabes qué, caballero? No se preocupe. Yo igual tenía que llegar hasta aquí, así que... Le salió gratis. Escúchame una cosa. Hagamos algo. Tú anda a hacer lo que tienes que hacer y... Y yo te espero y cuando vuelvas me llevas a un cajero o alguna parte para sacar plata porque aquí no sé ni siquiera dónde estoy. ¿Te parece? Ok. Pucha, papi. Perdona que no haya podido venir la semana pasada, pero es que sabe que justo he tenido una carrera de los Andes, po. ¿Y usted sabe cómo es eso, po? Es buena carrera, po. Buenos morlacos. Le vengo a contar, aunque seguro ya sabe, po. Es que Juan me pidió matrimonio. ¿Eh? ¿Eh? Sí, po. Usted sabe que yo al Juan lo quiero tanto, po. El Juan es un hombre bueno, honesto, leal. Quiere tanto al alma. Si usted sabe, po. La quiere como si fuera su hija. Mi mami me dice que yo, hombre como él, no voy a encontrar, po. Que lo cuide. ¿Eh? Ay, papiro, ¿sabe qué? Lo voy a pedir. Lo voy a pedir. Que me cuide a la... Para que le ayude, que... Aló. Álvaro, por favor. Por favor, escúchame, escúchame. Necesito que me expliques qué está pasando. Me acusaste de algo muy grave. ¿Con quién me estás engañando? Por favor, no vuelvas a decir eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Mierda! Álvaro, por favor, cálmate. Dime, dime. ¿Qué es lo que te está haciendo pensar así? Deja de mentirme. Álvaro. Álvaro. No te creo nada. No te creo nada. Y no quiero escuchar tus mentiras. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Cuidado, caballero. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, por favor. Cuidado, ya. Tranquilito, no se me vaya a caer. No es que no me lo voy a poder. Tranquilo, tranquilo, respire. Eso. Tranquilito, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Tranquilo. Arriba, arriba, arriba. Cuidado, cuidado. Ya, ya. Ya, ya. Tranquilito, tranquilito. Respire. No va a pasar nada. Tranquilito, subas. Eso. La patita. Ya, ven. Yo me encargo, ¿ya? Sí, sí. Aguante, caballero. Aguante, mire. En cinco minutos no tengo la cuesta. Y cuando digo cinco minutos, son cinco minutos. De verdad, no como cuando la gente dice en cinco minutos. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No le pongo color tampoco, caballero, ¿ya? ¿Usted cree que aquí gente no se subió con dolor alta aquí? Yo le voy a contar. Mire, una vez, una señora se subió embarazada. Y se le venía subiendo la guaguita por debajo, ¿me entiende? Completa la cabeza de la guaguita. Y no le estoy exagerando. Y así todo no hizo tanto escándalo como usted. Ya, caballero. Oigan, ya, ya, ya. Tranquilito, ¿quiere? Tranquilito. ¿Qué se le van a hacer? 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 180 con 130. ¿Qué vamos a estos morales? Acá lo van a mejorar, ¿ya? ¿Se va a estar bien? Contéstame el teléfono, por favor. Es el quinto mensaje que te dejo. Álvaro ya sabe todo. Mamá. ¿Estás bien? Sí, sí, me voy así. ¿Y con quién estás ahí peleando así? No, con nadie, con nadie. ¿Sabes qué? Yo sigo apestado con mi viejo. O sea, ¿cómo se le ocurre desaparecer así? Siempre hace lo mismo el viejo. Yo creo que se fue a un volar, mamita. Yo voy a hablar con él. No, 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 por favor. No, no, no. Este es un problema entre tu papá y yo. No te metas. Sí, pero déjeme, no sé. No, pero nada. ¿Tú no tenías un carrete? ¿Por qué no vas? Sí, pero si estás ahí bajoneada, mamita, yo prefiero quedarme contigo, de verdad. Estoy perfecta, de verdad. ¿Ya? Anda tranquilo. Yo tengo mucho que conversar con tu papá. Ya. Bueno. Oye, te quiero mucho, ¿ya? Que no se te olvide. Yo a ti también. ¿Ya? Ya, mamita, nos vemos. Ya, hombre. Ya pasó lo peor. Mira, estamos con 80 pulsaciones por minuto. Tu corazón está absolutamente estabilizado. Le vamos a dar 2 miligramos de lorazepam para que descanses. Y estemos atentos con el monitoreo. ¿Ya? Yo vuelvo a seguir. Mi viejo vale callampa, perro. Será bueno por los negocios, todo lo que tú queráis, pero sabéis que se manda a cada pastelazo, perro. ¿Cacháis que hoy día dijo votar a mi mamá, perro? Nunca voy a ser como él y un pésimo ejemplo, hermano. Mira, perro, vamos a hacer algo para que te suba el ánimo. Te ha puesto 3 promos. Ya no te podía agarrar en ninguna de esas 3 minitas que están ahí. Chau, pues dime cuál. Y vaya a cachar como este león africano ataca su presa. Sí, cáchate esa, cáchate esa. La morochita. ¿Cuál esa? La morochita la de allá. Ya, mira. A ver, león africano. Cáchate esta. Te quiero ver, perrito. Hola. ¿Quieres probar la nueva bebida energética guaranadrí? No, en realidad quería saber tu nombre. Sorry, estoy trabajando, permiso. Oye, oye, pero igual me puede hacer como te llamáis, ¿o no? Uy, qué patúo. Ya. Oye, mira. Tengo la movida para un after. Tú y yo en el local de un amigo que va a estar increíble. ¿De tinca? No mucho. Los after son una lata. Pero si después te sale algo más entretenido, me avisa ahí. ¿De tinca? En un instante se develan los ricos. ¡Uh, perrito! ¿Qué pasó, león africano? ¿Todo bien o no? Richie, te dije que no me hayan. Ah, perdón, perdón. La herida que alumbraba las estrellas. Era tan buena que todo se me olvidaba. Sí. Se fue esclareciendo así. Oiga, señorita. Ya le dije que no tengo la información. Pero, pucha, es que dígame por lo menos si el caballero sigue vivo o no, pues. No sabría decirle. Un segundo. ¡Tacayo! 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 Hola. Hola. ¡Mamá! ¡Ay, qué bueno que abrió los ojitos! ¿Ve? Que no se iban a morir. Ya, mire. Tranquilito, tranquilito, ¿ya? Que yo estoy regresando por usted y aquí lo van a atender súper bien, ¿ya? Hola. ¿Quién es usted? Julieta. Eh, yo soy la que trajo aquí al caballero en el taxi, ¿me entiende? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Cómo entró? Eh... Eh... Le voy a tener que pedir que por favor se retire. Ya. Es que lo que pasa es que yo quiero saber cómo está. Cualquier consulta en el mesón, por favor. Bueno. Ya. Bueno. Por favor. Ya. Muchas gracias. Ya. Voy a avisarle al doctor que se despertó. ¿Otra? ¿Hay alguien de su familia al que podamos avisarle que está acá? Le beso y le sirve a la gente, ¿ya? ¿Y si me pide el canapé? Viene después y yo le doy. Estos sanguchitos se ven exquisitos. Tal es como la persona que los está ofreciendo. Oiga, este ángel es increíble. Siempre con la misma lecera. ¿Le gusta? Pero ahora que vamos a hacer con suegro, me imagino que va a tener un poquito más de confianza. A ver, a ver, a ver. ¿La está molestando este caballero, suegra? Yo. Nada. Nada. Tito, nada. Perro que ladra, no muerde. Ah, ah, ah. ¿Te comunicaste con la suegra? No, suegra. Me tenía medio preocupado. No podía contactar con ella. Bueno, pero lo hiciste. Sí, se va a insistir. Pero no se lo ocurre, no se lo ocurre. Déjeme contarle una sola cosita. Me encanta la difícil. Dios mío, ángel. ¿Aló? Juli. Hola. Oye, ¿qué onda? Te estaba esperando acá hace rato. ¿Cómo? Te juro que yo pensé que se moría. Por eso no me he podido ir. No, ¿cómo le iba a dejar votado? No, pues. Buenas noches. Buenas noches. Buscó a una persona, entiendo, se encuentra acá. Álvaro Camins. Sí, claro, vamos a... Oye, te dejo, te dejo. Caballero. Julieta, mire, yo soy la persona que trajo para acá el caballero. Ah, ya sé, yo soy su amigo. ¿Qué le pasó? Él venía de pasajero en mi taxi, ¿verdad? Y de repente yo no sé qué pasó. Si le subió o le bajó la presión, la cosa es que casi se desmaya. Entonces yo lo traje para acá. Pero no me han querido decir cómo sigue, cómo está. Ah, bueno, acá van a averiguar. Ya. Don Rodrigo Pessoa. Yo. Venga conmigo, por favor. Permiso. Caballero, mire. Quédate mi tarjeta, ¿ya? Ya. Para que usted me llame, me cuente cómo sigue o me llame para cualquier cosa. ¿Ya? Ok, gracias. Chao. Si quiere irse, puede hacerlo. Yo no lo voy a retener. Pero usted debería quedarse hospitalizado. Me siento bien, doctor. No pasa nada. Usted tuvo una arritmia con respuesta rápida. Si no hubiera recibido atención de inmediato, quizás no estaría acá. Bueno, lo que haya sido ya pasó. A ver, pero déjeme derivarlo a otro doctor. Usted tiene que hacerse exámenes. Un ecocardiograma, por lo menos... Pero me voy a hacer, pero no ahora, ¿ok? Ok. Pero me va a firmar entonces esta ficha médica en donde dice que usted sale de aquí bajo su responsabilidad. Está bien. Álvaro, Juan. ¿Qué pasó? Me diste medio susto. No pasa nada. Estoy bien. Ya, pero ¿cómo que no pasa nada? Me llaman, me dicen, vente al hospital, no le digas a nadie. ¿Qué querés que piense, Juan? ¿Qué pasó? Tuve una descompensación nada más. Ya, pero ¿una descompensación de qué? ¿Y la Carola dónde está? Ya, Juan, no entiendo nada. Quiero que mire esto. A los cuatro, tengo que salir volando en este punto. Está grabando. ¿Cómo se te ocurre hacer una frontera con el estilo? Apaga eso inmediatamente. Bórralo. ¿Tienes alguna idea de con quién está? No lo sé. No tengo idea. Pero lo voy a averiguar. ¿Cómo entonces? ¿El señor no te pagó la carrera? Ay, no, Susy. A esa altura yo lo único que pedí a mi santito. Así que no se me muriera en el taxi. Ay, ¿qué así? Filo con la carrera, ¿no? Filo con la carrera. Mira, yo no sé qué problema tenía el hombre, pero se veía bien complicado, te voy a decir. ¿Y qué problema va a tener, mi amor? Problema de plata, po. Como todo en este país, ¿no? Sí, puede ser. Ya, bueno. Atención, atención, atención. Que vamos a hacer un brindis. Así que todos tomen sus copas. Eso, tenemos champañita con helado. Y también quiero una copita para acá. Eso, eso. Ya, ¿tienen su copa? Oye, oye. Le escuché al Juan que parece que se van a vivir en una casa más grande. No, son palabras mayores todavía. ¿Todavía? Sí, no, todavía no. Porque todavía tiene que pagar el crédito en la sanguchería. El que se casa a casa quiere por mi hijita. Todo el mundo quiere ir a vivir a una casa nueva. Todo eso, bonito. Sí. Yo quiero que vivamos todos juntos. No puedo estar sin mi hueli preciosa. Ay, no. No, no, no. Yo opino lo mismo. Así que vamos a tener una pieza preciosa para la abuelita más linda del mundo. Ay, qué lindo Juan. Pero no se preocupen por mí, mi amor. Yo voy a ir todos los días a verte. Te lo prometo. Lo único que quiero es que tengan su casita nueva. Porque César siempre me decía a mí, de verdad, siempre me decía, el día que la abuelita tenga su casa no vamos a poder morir tranquilo. Ya. Se va a morir. Ya me puse en esa. Ya, me pudieron. Como que me curé. Ya, vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, no se pongan sensibles. Y usted, mi amor, es hora de dormir porque mañana hay que levantarse tempranito. Vamos, vamos. Ya, pero mamá, cinco minutitos y me voy a acostar. Ya, un lunes, si no viendes con los grandes, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Me encantan los brindis. Vamos, vamos. Vamos, ya. Yo quiero hacer un brindis en esta noche tan especial por la mujer más hermosa de mi vida. Ay, bien hecho. Eres tú la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. ¡Sala! ¡Muy bien! Mira, Marión, nos va a hacer la raja. Gracias por invitarme. Igual lo malo es que no pudimos hablar nada. Ay, pero si hablamos... Bueno, perro, pásame la llave. Esperamos un poquito. ¡Laco, vamos! ¡Laco, vamos! ¡Laco! 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 ¡Laco, perro! ¡Laco, perro! Oye, ¿cómo me dijiste que te llamáis? No, ¿sabés que no te lo dije? ¡Benjamín! ¡Benja! ¿Y tú? Nacha. Nacha. Oye, ¿no querés mi celular? Sí, sí, obvio. Anótalo. Llámame cuando querés y conversamos, ¿no? Obvio. Dale. Un rato. Chao. Chao. Voy a entrar por el estacionamiento. ¿Estás seguro que no querés que te acompañe? No sé, ¿una vez se puede o... ayudar a relajar las cosas ahí adentro? No, no. Estoy bien, no te preocupes. Gracias. Álvaro. ¿Por qué no te tomas el día libre mañana? Descansa, déjame, déjame a mí a cargo en la oficina. Mis problemas no están en la oficina, Rodrigo. Los tengo acá. Gracias por todo, amigo. No, no. Lo que sí te quiero pedir es que, por favor, no le cuentes de esto a nadie. Y menos a Bernardita. ¿Me damos? No, no te preocupes. Amigo, tranquilo, escúchame. Vamos a averiguar quién fue el tipo que te mandó este video. Lo vamos a hacer pelazo. Cresta. Cresta. Se me olvidó pagarle a la niña al taxi que me llevó. ¿Tú la viste de casualidad? Ah, sí, sí, me... Toma. Te dejo eso. Ok. Gracias, amigo. Tranquilo. Nos vemos mañana. ¿Me podés explicar, Alfa, qué fue lo que pasó? Creo que no te corresponde pedirme explicaciones. El regalo de aniversario más espectacular que podría haber recibido. ¿Quién es? Dime. ¿Quién es tu amante? Carolina. ¿Con quién me engañaste? ¿Con quién te estás contando por la mierda? Álvaro, por favor. Por favor, mi amor, perdona, yo te amo a ti. Te prometo que... Álvaro, para, para, por favor. Suéltame, suéltame. Por favor, escuchame. Yo te puedo explicar, Álvaro, por favor. No quiero que me expliques, no quiero que me toques. Quiero estar solo. Déjame solo, por favor. Te doy gracias por el fan, que es bueno y nos quiere. Y por mi mami, que es la mejor mami del mundo. Por mi familia y por todos mis amigos. Y te pido que algún día me mejores de las piernas para que no se preocupen tanto por mí. Amén. Ay, yo que quería conversar pero mi negrita parece que se durmió. A ver, pulquita el bracito. Pulquita por aquí, por aquí, por aquí. Mamá, me llamo. Sabía que estabais despierta, oye. Te estaba esperando. Ah, mira tú. Ay, ven. Ay, fue un día tan lindo. Es verdad. Fue un día precioso. Mami, el Juan es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿cierto? La verdad es que el Juan es un hombre maravilloso. Pero lejos, 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 lejos. Lo más hermoso que me ha pasado en la vida eres tú, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Yo también. Ya, pues mamá, vamos, vamos a llegar atrás y nos van a retar. Toda pulona, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No me olvida. Hola. Hola, Rita. ¿Cómo está ahí? ¿Vaya al colegio? No, papá, vamos al atletón. Es lunes. Toda la razón. Ya, ya, ya. Ya, nos vemos. Chao, chau. Chao, chau. Chao, ya. Chao, mis cielos, chiquitita. Chao. ¡Ey, hija! ¿Qué pasó? ¿Dónde va usted? ¿A buscar a la Marión, po? Momentito, primero, para entrar a una casa se pide permiso y se saluda. Hola, tía Adelia. Hola, mijito. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien. ¿Puedo ir a buscar a la Marión, o no? ¿Cómo no? Adelante. Ya, gracias. Pobre cabro, está tan enamorado. Te voy a... Marión. Ya, pon Marión la puerta y si querés que te lleve al preu porque yo tengo que estar en el instituto a las nueve, vamos. Cambio de planes. No voy al preu. ¿Qué? No, porque me salió un panorama nuevo. Voy a ir a un brunch. ¿Ah, un brunch? ¿Qué es eso? Ay, qué guaso. Un brunch es una comida que se hace a mediodía, ¿cachai? Este vino que conocí anoche me invitó a salir a un lugar espectacular. El cuiquito. Ay, no sé, resentido. El viaje es súper piona. Es buena onda y muy caballero. Muy caballero. Marión, cruzaste dos palabras con él, no puede ser así. A ver, ubícate, eh. Tú no me vayas a venir a decir a mí lo que puedo o no puedo hacerme, ¿entendiste? de este col es lo que sentimos y desvestimos. mamá, mira, estoy caminando. Silvio. Sí, Silvio. Increíble. Sí, excelente. ¿Viste? Es que lo ideal es no tocar esa cosa negra. Qué increíble. Qué moderno, ¿no? Jesús. ¿Y no te quiso decir quién era? No. Pero te pusiste firme ahí con ella. Lo único que hizo fue llorar, decirme que me amaba. Por Dios, qué cara dura. No lo mismo, lo vamos a averiguar igual. ¿Para dónde vas? Creo tener una idea de cómo poder saber quién es. ¿Qué piensas hacer? Confía en mí. Espérate. Gracias. Somos amigos, ¿no? La doctora dijo que el problema de los pies y las rodillas de la alma podría mejorar si lo operamos. ¿En serio? Sí. Dice que mi negrito ha evolucionado súper bien con la terapia y que de repente si lo operamos podría pisar sin sentir tanto dolor. Oh, Dios mío. ¿Podría caminar? Mire, no sé. No sé. Usted sabe que es una cuestión difícil, que es un camino largo, pero... Pero si la alma pudiera solamente apoyar sus pies por mami, dígame que no sería maravilloso. Maravilloso, hija. Y no saldría muy cara la operación. nada, mamá. ¿Cómo nada? La Teletón corre con todos los gastos. ¿En serio? Ay, eso es un milagro, hija. Igual, mamita, mamita, mire. No lo pongas. Sí, es maravilloso, pero no nos hagamos tanta ilusión, ¿ya? Y el alma tampoco. Vamos, poquito a poco, ¿ya? Bueno, ya. Ya, 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 ya. Se acabó. ¿Está todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. A ver, a ver. ¿Aló? ¿Sí, con ella? ¿La secretaria de don Álvaro Camin? ¿Ya? Diga, sí. ¿Chapo? Bueno, ¿qué? Chayito. ¿Qué pasó? El caballero del patatú. ¿Se acuerda? Sí. ¿Estás bien? ¿Viviste coleando? Ay, qué bueno. Y más encima se dignó a pagarme la carrera. ¿Cómo que se dignó? Por supuesto que tenía que pagarte la carrera y tú solamente la carrera. ¿Y la vencita? Sí, mi mamita. Vamos, na pa' la chacra, mi amor. Sí, mi amor. Todo, todo va sumando. Sí, mi amor. Todo va sumando. Sí, mi amor. Ya. Chao, mi machito. Chao, mi machito. Señorita, ¿y el caballero me va a atender? No, lo siento, don Álvaro. Sigo ocupado. ¿Por qué no se siente y lo espera un ratito más? Es que sabe que ya llevo 58 minutos esperando yo. Yo también tengo que trabajar. Pues si es que el caballero me dijo que yo viniera, ¿ah? Sí, pero lo que pasa es que don Álvaro está con gente. Ya. Oiga, pero... ¿Por qué no le dice que salga un ratito si son cinco minutos? Imposible. Ya. Oiga, pero... ¿Usted le dijo que... yo estaba aquí y que yo había llegado? Sí. ¿Y le dio lo mismo? ¿No le importa nada? ¡Ja! Perfecto, pues claro. Él piensa que es el único hombre ocupado aquí. Yo también, pues. Típico. Porque tiene unos morlequitos de más y él piensa que qué, que mi tiempo no vale nada, que yo algo nada, que yo qué, qué. No, ¿sabes qué me aburrió? Que se multiplique por cero, que se compre un bosque, que se pierda, me da lo mismo, que se quede con la plata que es tan... No, pero señorita, mire, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo misma le voy a pagar. Dígame. ¿Perdón? No, no. ¿Cuánto le debe? Oiga, yo no ando nada, mendigando. Yo pa' eso trabajo y tengo hartas cosas que hacer pa' perder tiempo con él. Chao. Harto tiempo que tengo yo. Como bien decía mi padre. Caras, vemos, corazones, no sabemos. Cecilia, la señorita que estaba acá, ¿qué pasó? Se acaba de ir. Estaba súper enojada con Álvaro. Señorita, señorita, espere. Oye, a mí me encantan los brands. ¿Ah, sí? Me lo imaginé, ¿ah? Sí, sí. Oye, ¿y dónde me vayas a llevar? Sorpresa, princesa, sorpresa. Ya, porque te digo al tiro que tengo gustos bien especiales, ¿eh? Ah, sí. Soy como bien exótica para mis cosas, ¿cachá, eh? Es como gente también. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tienes habitaciones disponibles? ¿Qué? Ya, las más grandes. Benja, esto no es un restaurante, esto es un motel. ¿Yo? ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece? Pero mi amor ¿Por qué mandaste ese video? ¿Por qué no lo esperaste, mamá? ¿Y por qué les esperan, negrita? No, pues si mi tiempo también vale Y el suyo también, mi amor ¿Saben qué? Es que me hizo ir para allá Pegarme el pique Gastar benzina más de una hora Y esperando como las tontas ¿Y qué? Se achuncha por 15 lucas Capaz que el tacallo no necesita más que yo Mi hijita, mi hijita, mi hijita Usted sabe cómo es la gente ¿Por qué crees que tiene plata esa gente? Porque son los marretes, juez Por eso ¿Y tú que te quedaste esperando en la posta? ¿Cómo está y cómo te paga? No, si todos los cuicos son iguales ¿O no suena? Eso mismo, Juan Eso mismo, toda la razón, negro Voy para allá Mami, lo dejo en la posta Corto el taxímetro Solamente por la buena onda Pasar como estaba Y él no es capaz de dedicarme Un minuto a su tiempo Mala clase Mala clase Mala clase, el tipo Nada más mala clase Porque a esta niñita le salva la vida Y ni siquiera le da las gracias Usted en la posta Ya, ya, yo voy, yo voy Usted en corral Cálmese, cálmese Cálmese ¿Por qué no? Ellos creen que uno tiene todo el tiempo el mundo Pues si ya, la escabra libre ¿Y ellos? ¿Y ellos? ¿Y ellos? ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Hola Venía a darte las gracias Y a pagar mi deuda contigo Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Ya, 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 ya